Estos audífonos te aíslan el ruido externo y puedes pausar y cambiar tu música con una función táctil. Los Samsung LED Bots te permitirán disfrutar de una excelente experiencia en sonido y esto gracias a su diseño con una buena adaptación al oído y a sus gomas intraauriculares. Estas te aislarán del ruido externo brindándote una mejor experiencia. Cuentan con un elegante diseño minimalista en color negro, por lo cual serán muy discretos al momento de llevarlos contigo. Y esa es otra de sus ventajas, son muy prácticos y caben en cualquier bolsillo, mochila o estuche, así que no habrá excusa de no llevar contigo los Samsung LED Bots MG S20. Los botones son cosa del pasado, ya que contarás con una función táctil en la parte trasera de ambos auriculares. Podrás pausar y ponerle play a tus canciones simplemente con una pulsación. Dos para cambiar de canción y tres para subir y bajar volumen. Depende del lado en el que presiones, sin olvidar que también tendrás una luz indicadora en la parte inferior. En su caja de carga incluye un visualizador de cuánta batería le quedan de vida a tus audífonos. Y una entrada tipo C para que los cargues cuando lo necesites de una forma rápida y eficiente, ya que su cable USB también te viene incluido. Vincularlo a tu celular no será un martirio, ya que cuenta con una rápida conexión. Los Samsung LED Bots son una muy buena opción en cancelación de ruido, diseño minimalista y con facilidad de transportar. Y puedes adquirir los tuyos ahora mismo en nuestra tienda en línea citycellmx.com o si lo prefieres en cualquiera de nuestras sucursales. Te invitamos a que te suscribas a Vendizel MX y actives la campanita de las notificaciones para más productos como estos. Y a que nos sigas en nuestras redes sociales. En fin, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!